Buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomie En el video de hoy vamos a abarcar el uso de parachains.info Es un portal excelente que encontré hace un par de días, más de una semana Y el cual nos va a ayudar a todos como comunidad a obtener mucha información relevante para el tema de las parachains y como invertir en ellas Bueno entonces, para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Frey Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain Y todo el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones Y para nada hay considerarse esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra y venta Recuerden que siempre la invitación es a que hagan sus propios análisis, investigaciones, validaciones Y lleguen a sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia Les voy a contar como llegué yo Ah, antes de seguir, los invito a que se suscriban a mi canal de Cryptonomie en Twitter Y al grupo de Telegram Para que estén en contacto con información que voy posteando a diario por ahí Y les va a servir mucho Les decía como llegué a este portal Yo coloqué parachains dentro de cualquier motor de búsqueda Y coloqué auctions Y así fue que llegué a parachains.info Auctions en inglés pues es subastas Y así fue que encontré este portal Quería contárselos para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este portal Que realmente es formidable Entonces lo primero es entender que es la subasta Para los que lo quieran leer a fondo Entender como funciona el Crowdland El Crowdland yo se los exponía Que es como una forma de financiarse Y de mostrar solvencia económica Para garantizar que el proyecto tiene el músculo Necesario para desarrollarse Aquí vemos que Que este Crowdland Es tanto para Polkadot Cuya sigla es DOT Tanto como para Kusama Cuya sigla es KSN Algunas personas me han escrito En los comentarios de los videos anteriores Los montos Yo lo expliqué en el video anterior Pero lo vuelvo a explicar acá Y aquí donde dice Cómo participar Está muy claro Lo voy a resaltar acá Para que no quede ningún tipo de duda Para participar en los auctions de Polkadot El mínimo es de 5 DOTs Y para participar en los auctions de Kusama El mínimo es 0.1 Kusama 0.1 Kusama para la red de Kusama Y 5 DOTs para los de la red de Polkadot Listo Que hay que tener en cuenta Mucho cuidado con los phishings Con los scams que han salido Para hacer que uno coloque sus DOTs En plataformas que no tienen En billeteras Perdón Que no tienen nada que ver Con estas parachains Y ya han estafado a muchas personas Así es de que mucho cuidado Hoy quiero hacer el proceso completo Y es Yo en el video anterior mostré El camino rápido para hacer Inversiones seguras Precisamente para evitar todos estos scams y poncis Usando como vehículo Nuestra cuenta Dentro del Exchange Binance Y hoy quiero mostrarles Uno de los caminos más usados Que es usando la propia extensión de Wallet Para navegadores Tanto Firefox como Google Chrome Que se instala Como se instala la Metamax O la Mat Wallet Etcétera, etcétera Entonces Voy a explicarlo de esa manera Antes quiero Hacer como un sondeo Sobre los principales menús De esta página De parachains.info Aquí vemos que Como les decía Para indagar muy bien Cada una de las opciones De los menús que trae arriba El menú principales projects Aquí vemos Todos los proyectos Que están en este momento Participando de esta subasta Para ganar un lugar Como les decía en el video anterior Para que lo entiendan fácil Es como tener un centro comercial Que se está construyendo Que va a tener 100 locales Ni uno más Y en este momento Hay 153 aspirantes Obtener uno de esos locales Esos locales Básicamente es para poder usar La Relay Chain Que es la plataforma De construcción Con todo Lo necesario Para lanzar proyectos Dentro de la red De Polkadot La Blockchain De Polkadot Entonces Esto es básicamente Lo que consiste Todo el tema De las parachains Estas parachains Están Enfocadas Tanto a Kusama Como a Polkadot Entonces Si solo queremos Ver proyectos de Kusama Ponemos aquí El filtro en Kusama Y ya vamos a tener Solo proyectos de Kusama Que gráficamente Los podemos reconocer Aquí por el pajarito De Kusama Si El ave Y los de Polkadot Por la P de Polkadot Aquí también podemos Encontrar otros utilitarios O otras funciones Que nos ayudan Y nos facilitan muchísimo El proceso de búsqueda Los voy a seleccionar Acá para que ustedes Los puedan ver Y es Son estos Entonces Primero Aquí a la izquierda Tenemos un menú De filtros Que nos permite Hacernos más fácil El leer Tanta información Porque es Muchísima información En un solo portal Entonces Digamos Si solo quiero ver Proyectos De Blockchains De tercera generación Proyectos Que tengan Una MyNet Los proyectos Que ya estén listados Que estén en White List O por el estatus Que apenas estén Anunciados Para poder Tener tiempo De mirarlos Los que están ya En versión de test O en testing Los que ya están En la fase De subasta Y los que ya Están consolidados Pero ya en estos No tenemos opción De entrar También tenemos Aquí estos tres Menús General Si Si tienen Un token Si tienen La subasta Y toda la parte Social Para ver Que tan mencionados Son en redes sociales Que tan buscados Son Que tanto Posicionamiento Tienen esos nombres En toda la comunidad Entonces voy a mostrarles Como se facilitan Ustedes un poco La vida Con esto Digamos que queremos Ver solo Los que están En este momento Disponibles Para Auction Para subasta Entonces mire Que ya son Solo 5 Y ya no tenemos Que leer Tanta información De manera tan densa Entonces Esta barra De progreso Nos permite saber Que tan cerca Están de cerrarse Las subastas Y por eso Hay que prestarles Una atención especial Mire Esta barra Ya está En la mitad Y todos Van a cerrar Al mismo tiempo Estos 5 Van a cerrar Al mismo tiempo Entonces Por eso Hay que Pues Moverse rápido Por eso Quise hacer Este otro video Porque Me han escrito Con muchas dudas Sobre Cómo Usar este portal Cómo Invertir Cómo Poder aplicar A las subastas De Kusama Que no lo toqué En el video anterior En el video anterior Estaba enfocado Únicamente En Polkadot Y en el uso De Binance Como el mejor camino Para hacerlo De manera segura Listo Entonces Esto lo podemos hacer Tanto para Kusama Como para Polkadot Entonces Si yo dejo Aquí el filtro De Auction Ya me va a mostrar Solo los que están En Polkadot Que ya son 10 Son el doble Miren ¿Por qué me enfoque Primero en Polkadot? Porque Polkadot Tiene más Número De oferentes Que Kusama Que Kusama Kusama ya tenía Unos procesos Adelantados O sea Lo hizo antes Se lanzaron antes Que Polkadot Y ya hay muchos Que están cerrados Si por ejemplo Yo quito este filtro Y pongo el filtro Que ya Fueron constituidos Como Parachains Entonces Estuve revisando Estuve revisando Y por estar Enrollado Con tantas cosas Y revisando Tanta información Se me pasaron Y me perdí Esa Esa entrada Por eso Yo dije Bueno Voy a hacer rápido Estos videos Para que a muchos De ustedes No les pase lo mismo Entonces Este filtro Ya no lo coloquen Porque pues ya Ya no estamos Dentro de Esa opción El filtro Option Es el que nos muestra Que es lo que sí A lo que sí Podemos aplicar De estos Yo ya les hablé Que En mi cuenta Espérenme Me logueo Para que Les pueda mostrar En cuáles proyectos Ya estoy Participando Y así Pues pueden tener Y así Puedan tener Mi watch list En la mira Para que Pues tengan Una referencia Recuerden que No es ningún Consejo de inversión Solo es una referencia Entonces Si yo les pongo Aquí Mi watch list Que es lo que Ya he revisado Pues están Están en ambos En Kusama Y en Polkadot Estos son Dese en cuenta Que Big Country Por ejemplo Va a ser lanzado En ambos Tanto en Kusama Como en Polkadot Seyheads Que es un oráculo Que es para mí De los más favoritos Y con muchísimo potencial Y la Mark Chain Y la Mark Chain Que es para smart contracts Entonces no me voy a atener A hablar sobre cada uno De ellos Y no solo quería mostrarles Mis favoritos Para que pues tengan Una referencia Listo Ahora ¿Cómo participo? Entonces Quería mostrarles Que estos filtros Funcionan muy bien Los van a ayudar A Digamos que Ustedes solo quieren ver Los que apenas Han sido anunciados Entonces van a estar Estos Si Si quieren ver Los que ya están En fase de testing Y han sido anunciados Entonces dejo Estos dos filtros Y así sucesivamente ¿No? Los que ya están En la tercera fase De Ocean Entonces Eso nos facilita Muchísimo el tema Aquí cuando queremos Poner el filtro de token Pues nos muestra Si ya hay un token Registrado Y que ya esté Por ejemplo Vigente En CoinMarketCap O en CoinGecko O en CoinPaprika O en cualquiera De estos portales Pues ya podemos Entonces entrar A esos portales Y ver información Más detallada Sobre ellos Pero aquí ya nos muestran Pues cuántos Están circulando Cuál es el MarketCap Si Etcétera Etcétera Si entramos En subasta Nos muestra Cuánto hay circulando El porcentaje De recompensas Que se van a asignar A la subasta Y si hay algún tipo De leasing Y en el tema En la categoría social Pues nos permite ver Cuántas personas Están Siguiendo estos proyectos En Twitter En Telegram Y en Reddit Y eso también Pues nos sirve Como una forma De verificar Qué tan Sonados Y qué tan Visitados O consultados Son estos proyectos Esto también Nos ayuda A hacer como Ese perfil Prefiltro De saber Cuáles son los proyectos En los que Realmente vale la pena Invertir Aunque yo me atrevo A decir Que de esos 100 proyectos No va a haber uno Que sea malo Porque Están pasando Por muchos filtros Y los que estén ahí Van a ser el top 100 De lo mejor De lo mejor Entonces Esa es mi humilde opinión Frente a este tipo De forma De trabajar Que me pareció Excelente Porque Es mérito Méritocracia Aquí No va a pasar Ningún proyecto Por burocracia Sino por puro mérito Y los filtros Los ponemos La misma comunidad Porque somos nosotros Quienes participamos En el Crowdland Y vamos a hacer Que los mejores proyectos Sean los que salgan adelante Entonces les decía Que aquí en Auctions Ya les expliqué Que aquí pueden leer Toda la información En video Están las descripciones De que son los Crowdland Los parachains Cómo funcionan Las subastas Tanto para Polkadot Como para Kusama Etcétera Etcétera Entonces ahí pueden ver Ahí pueden ver todo De una manera muy simple Aquí les decía Que está como el 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 rating De los que más recompensas Están ofreciendo Sí Y nos están mostrando Tanto para Kusama Como para Polkadot Que hay En qué momento Del tiempo estamos En la semana Del primero Noviembre al once O del once Al dieciocho Etcétera Etcétera Entonces aquí podemos ver Y filtrar De acuerdo a lo que necesitemos Revisar Y aquí ya Estamos por ejemplo En la semana Del uno al once Sí En el auctions Uno al cinco Entonces ya vemos Los proyectos que están En este momento Vigentes Y en los que podemos Participar Y de esta manera Pues ya Se facilita mucho El El entendimiento De tanta información Entonces aquí Acala Networks Es uno de mis favoritos Y Moonbit Moonbit Astar también Y Parallel Finance En estos ya Invertí en todos Y Tengo en la mira Este Este ya invertí Y Clover Finance Ya invertí Pero entonces Para los que me preguntaban Cómo hacer inversión En los de Kusama Entonces Entremos aquí en Kusama Y vamos a hacer Todo el proceso Para que ustedes Puedan verlo Aquí ya nos muestran Los winners Ya ahí en eso No podemos participar Solo los que tengan Este botón De Join Now Vamos a poder entrar Entonces supongamos Que queremos entrar Aquí en Join Now Para Quartz Si Entonces Cada proyecto Nos muestra La información Que consiste El Crowd1 Cómo van a ser Las recompensas Si Para los que tengan Las dudas Bueno Cómo va a ser Entonces Si la contribución mínima Es de 0.1 Kusama Cuáles van a ser Mis Mis recompensas Entonces Aquí me muestra Cuántos Quartz Voy a tener Con mi participación De 0.1 Voy a tener 45 Quartz Si Y de esta manera Pues ya podemos Entender un poco mejor La mecánica Y ya si queremos Entrar y contribuir Entonces le damos Aquí Clic Tenemos que conectarnos A Kusama Y entonces Aquí es donde Empiezan a Enredarse un poco Las cosas Porque Kusama No tiene Habilitado Un sistema Tan novedoso Y tan sencillo Como se los comenté En el video anterior Para hacerlo directamente Con Binance Entonces El procedimiento Cuál es Yo puedo utilizar Mi billetera De Mad Wallet O puedo utilizar La billetera Voy a hacerlo Acá con Esta página De acá La me sorprendió Porque lo Lo hizo Muy fácil De entender En cuatro pasos Funciona igual Para cada proyecto Pero cada proyecto Pues Colocó Diferentes caminos Entonces Aquí está La contribución Directa Estos son los cuatro Caminos Para participar En Akala En Akala Está el video Explicando Cómo Pero aquí Esto es lo que Quería mostrarles Polkadot JS El Javascript Browser Extension Es lo que Tenemos que Instalar Entonces Lo voy a hacer Aquí Directo Yo ya lo había Hecho en mi Navegador De Brave Pero lo voy a Hacer aquí Para que Ustedes lo vean En vivo Obvio Esta billetera Que voy a crear No es la que Estoy usando Esto lo hago Para fines Pedagógicos Y que ustedes Lo puedan Usar Entonces Básicamente Aquí nos muestra Cómo instalar El El Plugin Cómo abrir La billetera Y Cómo Fondearla Entonces Yo quiero mostrarles La forma En que yo Lo hago Para que Ustedes Pues tengan Tengan Una forma De De aprender De mis errores Y De ir Mejorando El procedimiento Y que ustedes No Pues no Vayan a Sufrir Como Como toda Esa Esos enredos Cuando uno Está aprendiendo Algo por primera Vez Puede cometer Errores Y esos errores En este caso Pueden causar Pérdidas Económicas Entonces Yo les dejo En la caja De descripciones Esta página A la cual Ingresar Es Polkadot .js .org Slash Extension Slash Y aquí Descarga uno El plugin Para Google Chrome Que es el navegador Con el que estoy Haciendo este video Entonces aquí Le digo Adicionar a Chrome El plugin Lo adiciono Y ya Aquí arriba Lo encontramos Simplemente Le habilito El clip Para que me lo deje Mostrando permanente Y aquí Ya puedo Entrar Entonces aquí Ya empieza El proceso Para crear Nuestra wallet De Polkadot Entonces Nos da Como estos ejes Centrales Para Darle un buen uso Aquí vamos a Crear una cuenta Aquí Podemos copiar Esta wallet Y estas son Las 12 palabras Que deben copiar Muy bien Y aquí es donde Yo les quiero Sugerir esta forma Las copian aquí En el portal papeles Responden que si Ya las tienen copiadas Le dan Nest Aquí le ponen Un nombre Puede ser su nombre Personal O Le pueden poner Que esta wallet Es para las parachains Y colocan Una contraseña Fuerte y segura Recuerden que Una contraseña Fuerte y segura De tener Minúsculas Mayúsculas Números Caracteres especiales Y Tener entre 8 Y 16 caracteres Generamos Y ya Tenemos nuestra wallet Entonces La recomendación Que yo les hago Es Abren un Documento Editor de texto Peguen ahí Sus palabras Billeteras Y Este documento Lo guardan Como un tesoro Aquí le pueden poner También wallet Y Guardan también La private key Porque recuerden Que esto Es el acceso Completo A nuestros Recursos La private key Si ustedes Se la entregan A alguien Les pueden vaciar La billetera Entonces Aquí copiamos La billetera La ponemos acá Y ya dentro De Nuestra wallet Podemos entrar acá En estos tres puntos Y decirle Exportar Account Nos pide la contraseña Y aquí Y aquí nos genera El archivo Json Con el que podemos Restaurar Completamente Nuestra wallet También También Aquí le podemos dar uso Para que esta wallet La podamos usar Con la Polkadot Relay Chain Kusama Relay Chain Akala Bifrost Etc 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 Y aquí en el engranaje Le podemos decir Que Que nos abra siempre La extensión En un tab nuevo Para no tener que estar Cerrándose Y abriéndola Que a veces Nos Causa mucho problema Por eso Que otra cosa Podemos hacer acá Permitirle a nuestra A nuestro equipo Usar el QR code Para accesar a billeteras Por ejemplo Y listo Ya con eso Tenemos La billetera Completa Lista Para entrar En este proceso Que es Conectarla A la Polkadot JS Extension Si Y participar En acá La Crowdloan Entonces Yo le doy aquí Clic en Connect Y acá Me está diciendo Que Debo habilitar La extensión De Polkadot Entonces Aquí Le decimos Polkadot Relay Chain Y ahora Si La conectamos Acá La Network Access Perdón Que bueno Que pasó Esto Para que Ustedes Mismos Vean Como Se Soluciona El problema Entonces Coloquemos Esto Aquí Y tenemos Que Colocarla En Acala Asegúre Asegúrese Que Usted Tiene La extensión De Polkadot Instalada Y Permite El acceso A Cala Network Está muy raro Porque Ya está A Cala Acá Acá lo permiten porque ella debería dejarlo bueno voy a darle refrescar acá porque puede ser que no haya detectado que ya está instalado el plugin y por eso no encuentra la... estas son situaciones a las cuales todos ustedes se van a enfrentar si utilizan este medio el portal no está está... está teniendo como problemas de funcionamiento listo ahora sí ya lo detectó si era eso no había detectado la instalación del plugin y aquí le decimos que si le damos acceso ahora nos está diciendo que hay que dejarlo en AnyChains vamos a ver si ahora sí vamos a ver si ahora sí vamos a ver si ahora sí no quiere conectarse no quiere conectarse vamos a intentarlo por tercera vez bueno voy a hacer una prueba con el objetivo de este video que era mirar para Kusama cómo hacerlo miremos con quarts a ver si pone tanto problema como lo está poniendo con... entramos aquí en contribuir y aquí nos conectamos a Kusama pero para eso tenemos que dejar aquí la parachains en Kusama bueno dejémosla así a ver si aquí parece que... sí, aquí ya de una se conectó entonces qué es lo que hay que hacer ponerle recursos a nuestra... entonces copiamos esta billetera y nos mandamos los Kusamas de donde los tengamos en el blockchain, en el exchange donde tengamos los recursos nos mandamos a esta dirección o a esta wallet los Kusamas y aquí ya podríamos una vez que tengamos 0.1 Kusamas recuerden que un Kusama está como en 254 en este momento entonces para que más o menos hagan su proporción miren 0.1 Kusama y esa es la manera en que podemos participar de los proyectos que están bajo la red de Kusama aquí en el de una nos dice que con 0.1 Kusamas estamos aplicando a una recompensa de 45 quarts ah, esto ya lo habíamos visto hace un momento sí, y ya es así de simple entonces aquí podemos abrir en otra ventana la información completa pero ya con esto, aquí simplemente escojo la billetera que acabé de crear que se llama Parachains como lo vimos acá Parachains sí voy a cerrar estas para no confundirnos y llenarnos de tanta ventana entonces miren aquí ya está mi wallet la que acabamos de crear aquí ya cuando tenga el balance simplemente le doy participar y ya eso es todo y así lo puedo hacer con cualquier proyecto hagamos una prueba nueva con Genchiro por ejemplo entonces aquí con Genchiro le decimos que vamos a participar ahora este si no lo había revisado la verdad aquí vamos a conectar nuestra wallet pero vemos que se puede a través de exchanges miren KuCoin Gate Newland MX Kraken y OKEX tienen conexión directa para participar en Genchiro Genchiro si lo quieren hacer de esa manera yo prefiero hacerlo a través de un exchange si está la posibilidad si no es la posibilidad pues si ya utilizo este mecanismo si el proyecto me convence y realmente me da como la seguridad y la confianza de invertir en él aquí es lo mismo entonces ponemos 0.1 Kusama ya nos muestra ya nos está mostrando la conexión con nuestra Parachains le puse así a la billetera para que no se ven a confundir yo le puse como nombre a mi billetera de Polkadot Parachains para saber que es la que voy a usar para fondear todos mis proyectos espero que no se van a confundir y entonces aquí ya vemos que así de simple podemos participar en los proyectos que tengan Kusama y que de pronto no tengan la opción de invertir a través de un exchange aquí hay algunos proyectos que tienen este programa de referidos con el cual por recomendar este tipo de inversiones ustedes pueden obtener un 3% de las recompensas que se le van a ofrecer a ese nuevo invitado o a ese nuevo inversor por compartirle el enlace de referido entonces vamos a hacer uno más para que el proceso o la mecánica quede entendida aquí por ejemplo nos muestra cuáles son los que tienen recompensas por referido este 3% bonus es para que yo comparta el enlace y este Integrity Network tiene 5% entonces para los que quieren ganar un bono extra por dar a conocer esta información por ahí lo pueden hacer yo la verdad ahorita solo comparto pues la información más por el hecho de que la aprovechen a estar buscando pues ese tipo de recompensas que no es que me sobren pero pues mi foco y mi atención en este momento está en hacerlo lo más fácil posible para que todos ustedes puedan tomar la oportunidad e invertir entonces aquí simplemente le damos participar ahora aquí nos muestra cómo hacerlo el monto mínimo 0.1 nos muestra un video si lo queremos hacer así de una ya detecta la extensión de polkadot.js javascript le doy que permita la conexión y de esta manera ya voy a poder ya cuando detecte mi billetera ya voy a poder hacer mi participación entonces acá aquí ya tengo mi billetera conectada mire para chains no le puse un nombre muy adecuado porque se puede estar a confundir pero bueno y este va a ser mi código de referido con el cual si le envió este enlace a otras personas me van a seguir con ese código y me van a dar un 5% de bonus por compartir esta información si entonces es así de simple ya aquí le coloco el monto de kusama con el que quiero participar superior a 0.1 o igual igual a superior a 0.1 y ya le doy participar aquí no me va a habilitar este botón hasta que no detecte que tengo saldo y como en este momento a esta billetera para fines académicos no le estoy poniendo un saldo pues sería lo único que haría falta entonces básicamente así se hace tanto para kusama como para polkadot miremos un ejercicio muy rápido por ejemplo este que tiene también un 5% de bonus entramos en join now y aquí le decimos conectar wallet detecta el plugin le damos permiso de que se conecten aquí ya detectó para chains mi billetera mi wallet este es mi código de promoción y aquí yo le digo 5 dots como mínimo obvio tampoco como no detecta balance me dice que usted tiene 0 pero ya les expliqué que la idea era mostrarles el cómo que a veces eso no se explica y es muy y este código de referido si yo me lo envío a un documento de texto pues básicamente es el enlace más mi billetera miren esta es mi billetera y ya con eso puedo compartir la información y obtener una recompensa por hacer esta labor de promoción aquí están como se van a repartir las recompensas aquí hay muchísima información para ver yo sé que con esto ustedes van a tener para divertirse por lo menos un mes y pues esa es la idea de darles la información lo más completa posible aquí en el menor de investors pues vemos que por eso yo les decía que esos 100 proyectos que ganen su lugar en la relay chain me atrevo a decir que no va a haber uno solo malo y entonces aquí vemos como hay inversores e institucionales grandes como Polychain Capital como Digital Currency Grab como Alameda Research aquí vamos a ver algunos que son conocidos como Coinbase Ventures miren como Fenbush Capital entonces esto también nos sirve como filtro para saber si hay un grande como estos invirtiéndole a estos proyectos pues yo ya sé que tienen como la bendición o el prefiltro de ser los que han sido respaldados por grandes inversionistas entonces de esta manera pues ya me ayudan a filtrar también si y aquí podemos verlos para tanto para Polkadot como para Kusama y miren que son bastantes los inversores aquí uno ve a Binance ve a Bigs Inventures Sumit Capital si hay grandes hay Circle Fund es grande Signal Ventures también tres comas es de un bot que conozco bastante este 6 heads por ejemplo es un proyecto de un oráculo impresionante como Chailin se los super recomiendo y tiene un muy buen respaldo y entonces aquí podemos ver que grandes están respaldando que proyectos entonces de esa manera pues tenemos acceso a mucha información de valor que nos va a permitir elegir muy bien sin tener como el riesgo de llegar a equivocarnos miren por ejemplo AU21 Capital miren todos los proyectos que está respaldando esto es clave por eso lo voy a AU21 es un gran inversor institucional y está respaldando 7 por 5 35, 38 proyectos esto esto ya sería un excelente filtro es decir voy a elegir uno de estos 38 o los 38 porque ya han recibido el aval de este inversor institucional entonces yo de aquí por ejemplo conozco y ya revisé RIF es un excelente proyecto Crost Shadow también Astar Altair también Altair es como la película de que muestra la máquina para hacer cifrado y encripción de datos que son la segunda guerra mundial de ahí viene ese nombre Altair Cedre Network también si ven entonces ya un grande como estos ya nos hizo el trabajo y nos filtró y nos muestra cuáles son los proyectos que para ellos tienen potencial y ellos no ponen su respaldo económico en proyectos malos o en proyectos que no les van a asegurar una un retorno de su capital Manta Network es un super proyecto aquí prácticamente todos me atrevo a decir que todos Standard Protocol Shiden Network todos son excelentes 6 heads es el oráculo al que yo le tengo la vista puesta entonces aquí hay algunos que yo no he revisado la verdad Integrity Network también ya lo revisé pero el resto el resto es Genchiro también y Linear el resto no los he revisado pero esta imagen le voy a tomar un pantallazo porque está buenísima para tomarlo como punto de referencia entonces aquí vemos para mí por ejemplo como Barclay Blockchain Accelerator también ya hizo su filtro y entonces lo que uno puede hacer es mirar los que más están respaldando proyectos y cruzar esa información y ahí sacar los proyectos más claves pero yo les digo que Moonbeam Moonriver Astra Sera Network la Mad Chain son proyectos que están respaldados por los grandes y ahí hay muchos entonces esta información les va a permitir a ustedes hacer su propia investigación su propio análisis tener fuentes de información real fidedignas muy serias sólidas si y esto pues nos va a facilitar muchísimo el trabajo como les decía aquí en en news en videos pues pueden ver como la presentación que hicieron cada uno de estos proyectos para que ustedes pues se documenten si los eventos que se vienen este es como el calendario de eventos que está próximo entonces aquí vemos que está pasando hoy nueve hoy no hay nada pero ayer para Chain Kusama Auction 14 y aquí nos muestra los cierres esto sobre todo es importante para que lo tengan presente porque son los cierres de participación en algunos proyectos que si no entramos ahí ya nos quedamos por fuera yo les decía en el video anterior que esta estas subastas es muy parecido a una IDO porque es eh primero estamos haciendo un Staking seguro de nuestro Polkadot y nuestro Kusama segundo nos van a dar recompensas en los proyectos que estamos apoyando o que estamos si apoyando ese es el término y tercero eh nuestro Staking se va a valorizar porque esto va a hacer que los precios tanto de Kusama como de Polkadot tengan un aumento de fácilmente 2X 3X entonces es es la combinación perfecta y pues aquí el último es el Watch List que es donde ya podemos tener nosotros nuestra propia selección de nuestro con nuestro propio criterio y bajo nuestros propios términos entonces nada no me quiero extender más porque ya el video va a largo yo sé que era denso por eso me tomé el trabajo de de hacerlo lo más completo posible para que ustedes puedan tener la información y puedan resolver sus dudas y sobre todo que no se vayan a quedar por fuera por falta de manejo de este tipo de entradas o de configuraciones que a veces se ponen un poco tediosas pero como les decía aquí lo que hay que hacer es rápidamente entrar en auctions y mirar si usted quiere proyectos bajo Kusama o bajo Polkadot y empezar a revisar el el que es como realmente aquí vemos que solo 2, 4, 6, 8 hay en este momento para entrar el resto están en lista de espera miren aquí podemos darle click en el White List para que nos pidan nuestro correo electrónico y que nos estén avisando las fechas y y los tiempos entonces ya estamos ahí nosotros como con más calma más reposado sin correr tanto como nos ha tocado correr con estos porque pues no estaba este portal el acceso a esta información tan buena y tan a la mano entonces pues ya eh tomarlo de esa manera Manta Network también es un super proyecto eh y recuerden que con solo darle click en Join Now de una vez pues ya les les habilita como las opciones para poder invertir miren aquí entramos en el Polkadot .js.org apps si esto no se los había mostrado y menos mal que lo hice aquí para que lo pudieran ver de una vez desde aquí podemos aplicar a a todos los proyectos que ya están listados en Parachains entonces simplemente con darle click en Contribuir ya él nos detecta que saldo tenemos tanto de Polkadot como de Kusama y la contribución mínima que son cinco de una vez nos lo pone aquí simplemente le daríamos Contribuir y ya aquí obviamente como no tengo balance me va a decir que no pero es así de simple el proceso de participar en una de estas subastas entonces que bueno que pude hacer esto para completar el video ya no nos quedó nada por abarcar eh como les decía hay algunos exchanges que están habilitando el acceso más fácil para para participar desde los mismos exchanges como lo mostré en el video anterior con eh con Binance aquí habíamos visto hace un momento creo que fue con Paralel no 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 fue con Paralel aquí podemos ver pongamos por ejemplo a Star si ven que de una nos dice State Doc Now entonces voy a cerrar la sección voy a cerrar mi billetera aquí voy a rechazar esto voy a cerrar la billetera de Polkadot para ver si nos ofrece la opción de 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 a ver si nos ofrece la opción de los exchanges no aquí este no la tiene si si tienen la opción les va a mostrar algo como esto miren por lo que nos pasó con la cala acá la nos ofrecía eh acá la nos ofrecía cuatro caminos para poder invertir y entre uno de ellos estaba ah porque no lo pone aquí en en contribuir ahora miren estos son los cuatro caminos entonces si si el proyecto en el que vamos a invertir tiene habilitada esta opción de uso del exchange entonces aquí nos la mostrará entonces si digamos yo quiero tengo fondos en OKEX pues abro OKEX si tengo KuCoin etcétera etcétera o Kraken y ya entró el exchange me logueo con mi cuenta miren y así el proceso es mucho más sencillo yo realmente prefiero hacerlo así miren que OKEX tiene tremendo porque aquí nos permite prácticamente está igual que Binance aquí podemos trabajar con Moonbit Acala Astar Bifrost Clover SubDAO Affinity y Manta Network y estos son para Dot y Kusama ah que buen dato miren que en OKEX los que tengan cuenta en OKEX pueden hacerlo directo desde OKEX para los que no tienen cuenta en OKEX y quieren hacerlo les dejo en la caja de descripción del video mi enlace recuerden que al usar este tipo de enlaces pues ustedes tienen unos descuentos en los fees en las comisiones y de esta manera también pues apoyan al canal entonces que bueno que miramos aquí KuCoin vamos a ver si también lo tiene este es para Kusama y estos son los proyectos que están dentro de Kusama Karura Shiden Network Sherpa X Moon River Kala y Genchiro que bueno que bueno yo tengo cuenta en ambos y y tengo fondos en ambos voy a mirar entonces ahorita la verdad no me había quedado tiempo de seguir revisando el tema porque eh pues manejo otros otras cosas y eso consume mucho tiempo la familia también consume tiempo entonces hay que dedicarle los espacios en los que podemos sentarnos hacer algo como esto miren que aquí eh Kraken también permite hacerlo con Polkadot y con Kusama entonces muy buen dato para dejarles al final de este de este video lo pueden hacer directo eh con Kusama y con Polkadot dentro de OKEX dentro de KuCoin lo pueden hacer con Kusama me imagino que ellos también tienen eh la opción para hacerlo con Polkadot vamos a ver si aquí poniéndole solo Polkadot no entonces KuCoin lo tiene para Kusama eh OKEX lo tiene para los dos y Kraken también lo tiene para los dos aunque yo Kraken no se los recomiendo mucho porque los fees son muy muy altos eh y nada ya con esto creo que el video está muy completo para que ustedes ya pueden tengan toda la información necesaria para que puedan aprovechar estas Parachains y sobre todo para que por su propia cuenta puedan entrar a parachains.info y analizar toda la información por sus propios medios por su propia cuenta e ir tomando las mejores decisiones esto ha sido todo por este video muchas gracias a todos y eh éxitos en sus inversiones y que